Preparados, física y mentalmente estamos listos para recibir este primer partido que va a ser muy importante para iniciar con el pie derecho. Y bueno, es importante siempre iniciar ganando para agarrar confianza y que el torneo sea bueno. Bien, muy buenos, la verdad es un entrenador con un estilo muy vertical, le gusta atacar mucho. Hemos tenido tres partidos en mis dos en los que gracias a Dios hemos ganado, se ha notado la diferencia. Y bueno, ahora yo creo que este partido contra Cruz Azul tenemos que salir con la misma idea, ser intensos, apretar en todas las líneas y bueno, definir las que tengamos. Sí, claro, y más en casa, sabemos que es muy importante si queremos calificar en casa siempre ganar. Y bueno, de visitante siempre ser un equipo competitivo, pero yo creo que lo importante es enfocarnos en lo nuestro, ser un equipo que sea regular, es lo que nos faltó el torneo pasado. Yo creo que el equipo tiene que encontrar ese nivel que nos mantenga en los primeros puestos de la tabla y bueno, ser un equipo que contienda por el campeonato. Yo creo que va a ser importante el sello que le pongamos a los jóvenes con ese dinamismo y la verticalidad que quiere el profe. Y bueno, con la gente de experiencia que siempre nos ayuda a mantenernos bien, como Aquivaldo, Walter, que son jugadores que siempre están ahí apoyándonos y bueno, son un respaldo muy importante para los chavos. Bueno, yo creo que el equipo está completo, obviamente falta ahí una plaza por lo que dejó Walter de la naturalización, pero yo creo que el equipo está bien, en los partidos que hemos tenido el equipo se ha visto la verdad muy bien. Entonces yo creo que si se hace otra incorporación sería bueno, pero yo creo que el equipo ahorita está a full, está top.